El estudio de cómo funciona el cerebro ayudará a entender cómo somos y a mejorar nuestra conducta social. Carlos Belmonte. Es uno de los órganos más sofisticados del planeta, pero el cerebro humano, como cualquier otro producto de la evolución, tiene sus limitaciones. Conocerlas es el gran reto de la neurociencia de hoy, y es lo que va a permitir, paradójicamente, una drástica revolución de nuestra sociedad. El neurofisiólogo Carlos Belmonte, presidente de la Organización Internacional de Investigación sobre el Cerebro, nos acerca esta semana en redes a los descubrimientos que cambiarán nuestro sistema judicial, nuestra educación y nuestra economía. Estamos en la Lloja de Mar. Es la antigua Lloja, durante siglos se vendía pescado aquí, y después fue Bolsa, antes de que nos diera cobijo para hacer nuestra entrevista a Carlos, nuestra reflexión conjunta, no tanto sobre, como hemos hecho tantas veces, sobre el pasado del cerebro, y sus patologías y sus patologías y sus tropelías, a veces, como para hablar un poco del futuro. Lo que quiero preguntarte, porque eres el gran experto en estas cuestiones, lo que me gustaría es que habláramos un poco, que reflexionáramos, sobre el impacto social de la nueva, llamemos la, neurociencia. Yo te he oído mencionar y te he leído que uno de los espacios más afectados va a ser el de la administración de justicia, en el sentido de que estamos aprendiendo determinadas cosas del cerebro que nos llevan a no fiarnos en absoluto del testimonio de un testigo que en un juicio se supone que tiene que hacer, bueno, decidir en un sentido o en otro la justicia. ¿Qué hay de esto? Yo estoy, vamos, creo que el cambio va a ser casi diría que dramático. Yo creo que una justicia, la justicia del futuro se tiene que orientar no a castigar al que ha actuado de una determinada manera porque ha actuado de esa manera que se considera mala socialmente, sino a entender cuál es el problema que determina esa conducta en términos biológicos, en términos de funcionamiento cerebral y saber si es reversible o no. Si se puede arreglar, se arregla. Si tenemos las herramientas para modificarla, pues se arregla. Y si no, pues habrá que aislarlos, pero no nos venguemos de ellos. En los Estados Unidos se estima que cada año se condenan a 4.250 personas por error en la identificación de los testigos. No es mala fe, los testigos son sinceros, pero su cerebro se ha contaminado con semillas de pensamientos ajenos. Debido al estrés del ataque, la víctima puede presentar problemas para recordar lo que ha pasado y además el cerebro tiende a rellenar huecos de los que no tiene información con razonamientos posibles. Nuestra memoria también puede verse influenciada por las sugerencias y las preguntas guiadas de los interrogatorios, asumiendo hechos no ocurridos como ciertos. Algo que ya demostró la investigadora Elizabeth Loftus con un famoso experimento. Con información aportada por familiares, se mostró por escrito a los participantes tres sucesos que habían tenido lugar en su vida, junto a otro que nunca les había sucedido, perderse en un centro comercial cuando tenían cinco años. Cuando se les preguntó, el 29% de las personas dijeron que recordaban total o parcialmente el incidente en el centro comercial e incluso un 25% del total lo seguían recordando en entrevistas posteriores. El incidente se había quedado grabado en su mente. Bajo las circunstancias correctas, es fácil deslizar recuerdos en las personas, que luego adornarán con detalles nuevos. No debe asombrarnos porque, en realidad, ¿quién no ha manipulado alguna vez a alguien cercano dejando que la idea introducida la hagan suya o haciéndoles dudar de su veracidad? He visto hace poco una cifra que me ha alarmado. Un 30% de los internos en cánceres, en las prisiones, sí. En las prisiones, en Estados Unidos, resulta que son psicópatas, en el sentido de que tienen alguna alteración en la órbita frontal. Sí. ¿Es cierto eso? Absolutamente, ese es el problema. Y probablemente estamos afinando poco. Es decir, son personas que, por razones diversas que podemos comentar, el desarrollo de su corteza órbito frontal, en particular del lóbulo frontal, las áreas del cerebro que se encargan de la empatía, de la valoración de nuestras conductas, de la inhibición de nuestras conductas, etc., están mal en los circuitos, mal gestionados, no funcionan adecuadamente, o simplemente ha habido daños, o se han organizado de una manera que socialmente es inaceptable. Entonces, esas personas van a tener una conducta patológica. Pero, claro, yo creo que es importante ser capaces de distinguir eso, de ver que determinadas conductas son casi imposibles de controlar por la propia, porque es el mismo cerebro que funciona mal el que tiene que controlar eso. Y lo que falla son esos sistemas. Mi pregunta sobre esto es la de saber si existe una tabla de salvación, ¿no? Para mucha gente que probablemente no tienen empatía, o mejor, no la gestionan bien, porque nadie les ha enseñado nada. Entonces, aquí tenemos una falta de empatía por falta de educación. Seguramente, es mi pregunta, ¿cabe educar a alguien en los temas de empatía y de otras emociones? Yo creo, vamos, el cerebro es muy plástico, afortunadamente, es decir, tiene mucha capacidad de aprendizaje. Los periodos infantiles son críticos en ese desarrollo, porque al final estamos hablando de formación de circuitos y conexiones que, por supuesto, tienen una plasticidad a lo largo de la vida, pero limitada en el desarrollo. Y sobre todo, ya cuando cruza uno la frontera de los 22, 23 años, que es cuando se produce ya el recorte final de las conexiones sinápticas en el cerebro, a partir de ahí, circuitos con una base emocional profunda y que son muy primarios en nuestro desarrollo del cerebro. Y, por tanto, son muy dependientes genéticamente, es decir, están muy preimpresos. Me estás diciendo que a los 25 años, más o menos, termina la fabricación de este... Hombre, tanto como terminar, no, pero en gran medida los grandes trazos de... Pero, en fin... Bueno, esto es importantísimo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que tampoco hay... Como todo, no hay que ser muy drástico. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que en esa interpretación de las caras, de la empatía, aumenta con la edad. O sea, que a medida que uno se va haciendo mayor, lo hace mejor. O sea, que se está aprendiendo durante periodos mucho más tardíos de la vida. La edad a la que me refiero, que es la de la adolescencia, es que es un momento muy crítico en realmente la conformación de lo que va a ser la estructura de la corteza órbito-frontal en sentido amplio, cercana a los grandes valores de cómo se organiza. Entonces, por eso la adolescencia es un periodo tan crítico, ¿no? Es una crisis. Efectivamente. El 90% de los asesinos en serie son psicópatas. Casos extremos de una especie de egoísmo y narcisismo tal en el que mentir, manipular o cometer delitos es asumido como lícito, por lo que no sienten remordimiento ni culpa. Los psicópatas tienen dañada la corteza órbito-frontal y no saben evaluar la expresión facial de las emociones, lo que podría explicar la incapacidad para reconocer y reaccionar a la angustia del otro y así frenar sus impulsos agresivos, dado que no muestran empatía. Los psicópatas asesinos presentan, además, un extenso cuadro de abusos y violencia desde edades muy tempranas, clave para que la tendencia violenta se dispare. Tener la estructura cerebral y genética de un psicópata no nos condena a desarrollar tendencias asesinas si hemos tenido una buena infancia en la que nos hemos sentido seguros y amados. Afortunadamente, no somos solo el fruto de nuestros genes, sino también el de nuestro entorno y nuestra experiencia vital. Una de las primeras cosas que me he dado cuenta al reflexionar sobre el futuro del cerebro, nuestro cerebro, es que el consumo de analgésicos de los ciudadanos aumenta a una tasa inverosímil, corrígeme si estoy equivocado, del 20% anual. O sea que, si esto es cierto, resulta que, bueno, el dolor de cabeza, en este caso, de lo que sea, se ha convertido realmente en un problema social, en algo que debiéramos pararnos y pensar un poco qué hacemos con el dolor de la gente. Es que ha sido siempre un problema, lo que pasa es que, frente a la incapacidad de resolverlo, pues las doctrinas religiosas y sociales predicaban la resignación. Y ahora, yo creo que la ciencia lo que dice es que el dolor es básicamente innecesario. Una vez ha cubierto su objetivo principal, que es avisar de que hay algún problema, que hay una lesión, que hay un daño. Pero una vez se sabe eso, el dolor hay que eliminarlo. Simplemente la actitud científica hoy día es eliminemos el dolor siempre que sea posible. Lo que pasa es que lo padece un 15% de la población. Es decir, es... Oye, o sea, vamos a ver, Carlos, cuando me duele una muela, lo primero, supongo, es que la supuesta inflamación en la muela es transmitida como una señal de alarma al cerebro y dice, Eduardo, atención, tienes un dolor a salvo. Y lo que tú me estás diciendo es que antes lo que decíamos es, lo siento, resígnate, resígnate, no lo toques, hasta es bueno para la otra vida. Y ahora, en cambio, podemos combatir este dolor y debemos combatirlo. ¿Cómo? Bien, efectivamente, podemos y debemos, porque tú lo has dicho, una vez se ha cubierto ese objetivo de alarma, el dolor sostenido, el dolor crónico, acaba convirtiéndose en un problema per se. Es decir, llega un momento en que la causa original deja de tener importancia y el problema es el dolor. Y hoy día el dolor más grave es lo que se llama el dolor neuropático, que es el dolor que se deriva de un mal funcionamiento del sistema de dolor en el sistema nervioso. Ah, sí. Entonces, eso es el gravísimo problema, el peor resuelto de los temas de dolor, porque es verdad que hoy día tratamos de manera satisfactoria un gran número de dolores. Tú has dicho, te duele la muela, Eduardo, pero no te tomas una aspirina o un analgésico inmediatamente. Yo diría que el 70% de los dolores y todos los dolores triviales se quitan con fármacos que actúan fundamentalmente a nivel más periférico, tipo los antiinflamatorios, todos los antiinflamatorios no esteroideos, que son los más frecuentes, y luego algunos con una acción central, pero que no son opiáceos. Pero tengo un amigo médico que me dice que en realidad podríamos utilizar en mucha mayor medida la morfina y que el único peligro que tiene la morfina, no sé si eso es cierto, es que en un momento dado te puede provocar un corte en la respiración. ¿Es verdad eso? Sí. Es decir, la morfina, el problema de la morfina dada de manera crónica, primero, es diferente si se toma para tratar el dolor que cuando se toma como una droga de abuso, de recreo. Claro. Y entonces los dos problemas son la tolerancia, es decir, cada vez hay que dar más para obtener el efecto y se llega a producir y luego empieza a partir de unas determinadas concentraciones a tener efectos secundarios incluyendo que deprime la respiración, reduce mucho la actividad gastrointestinal, es decir, tiene problemas. Pero por razones casi más culturales que médicas, los médicos hemos tenido una cierta resistencia a utilizar la morfina y sigue y la OMS ha advertido de la falta de uso de morfina en dolores, sobre todo dolores terminales, dolores crónicos muy intensos, dolores cancerosos, que no se está dando ni en las concentraciones, ni en las dosis adecuadas, ni en la, quiero decir, ni con la rapidez adecuada. Hay gran parte del dolor que es innecesario porque podríamos aliviarlo, podríamos suprimirlo e incluso los médicos tienen una cierta reticencia heredada. Es cultural. Es que, insisto, nuestra tradición de la manera de resolver un problema que era irresoluble, es decir, eso de alguna manera te dignifica el dolor, lo has comentado tú, la posición judeocristiana ha sido esa. Entonces, el sufrimiento, en alguna medida, nos sirve para trascender. Desde un punto de vista científico, no estamos en absoluto de acuerdo con esa aproximación. Y una cosa que también me fascina y que hace todo esto posible, es ver que, frente a incitaciones o móviles externos, la gente reacciona igual, o de forma muy parecida. O sea que, es muy curioso ver, constatar, la similitud en el cerebro de la gente, a pesar de lo distintos que suelen ser. Claro, porque es que, muchas de nuestras respuestas, sobre todo esas que todo el mundo responde igual, es que al final, si uno lo analiza, estamos respondiendo a las presiones evolutivas, es decir, somos animales que están respondiendo a las dos grandes direcciones de supervivencia y reproducción, que es lo que guía al final a todas las especies. Entonces, en determinadas situaciones, cuanto más se acercan a eso, más homogéneas son las respuestas, y además, más resonancia hay entre los miembros del grupo, porque se están manejando los mismos elementos, y cuanto más primarios son... Evolutivos. Claro, y cuanto más primarios, más elemental es la reacción. Frente a la amenaza, el peligro, el miedo, todas esas sensaciones o emociones muy primarias, dan lugar a respuestas bastante estereotipadas dentro de todo. Ni las mentes que se suponen mejor entrenadas para confrontar el miedo, son inmunes a la reacción inconsciente e instintiva del cerebro, básica para asegurar la supervivencia humana, y previa a cualquier comportamiento consciente y aprendido. El policía y entrenador David Berengueras, quien también está preparando su tesis en neurología, nos explica que frente a una agresión sorpresiva, lo primero que un policía hace es asustarse, e instintivamente echarse atrás, como haría cualquier persona normal. Las primeras reacciones, si hablamos de agresiones sorpresivas, son reacciones instintivas del ser humano. Esas serían las primeras reacciones. Lo único es que después, a medida que va pasando la agresión, va aflorando o va despertando la faceta profesional del policía. Justo antes de que aparezca el profesional, el circuito cerebral del miedo, con sede en la amígdala, nos prepara para luchar o escapar, y se disparan una serie de reacciones neurológicas y fisiológicas, que, aunque naturales, pueden poner en peligro tanto a la policía como a terceros. El efecto túnel significa que mi visión ahora periférica, es decir, yo te estoy mirando a ti, pero tengo mis manos aquí, yo las veo, mis manos, ¿no? Sé que están ahí. Esa visión desaparece, se convierte en una ventana, ¿no? Solo puedo ver esa ventana. Pero es que, además, no solo existe el efecto túnel, sino también el efecto de profundidad. Es decir, si yo te veo a ti como amenaza, todo lo que viene después desaparece de mi campo visual. No lo tengo en cuenta. Por lo tanto, todas esas personas que hayan detrás de esa amenaza, no voy a ser capaz de verlas. Conductor, baje el vehículo, ven hacia aquí, con las manos donde las pueda ver. Venga, ven hacia aquí. Hacia aquí las manos, que ya las vean. Venga, ven hacia aquí, a ver. Venga, las manos, las puedo ver. Ven aquí, ven aquí. Pero los movimientos que ejecutan los policías alrededor del agresor poco tienen que ver con los que aprendieron en la academia, ya que serán condicionados por los de este, al que siguen en todo momento. Hemos visto como uno de los dos policías se ha dado cuenta de que en el interior había otra persona que esgrimía un arma de fuego. En este caso, hemos visto, por ejemplo, que el policía se ha ido de un lado a otro y que ha cruzado con su arma de fuego toda la parte posterior de su compañero. El movimiento que hace el policía está condicionado al movimiento que hace, en este caso, el sujeto. Pero seguramente si entráramos dentro de su cabeza y le preguntáramos cómo es que está haciendo eso, nos diría que él no ve nada, sino que él ve una columna o... Para él no es importante, lo importante es lo que está sucediendo con el otro individuo. Por lo tanto, todo lo otro pierde todo sentido y pierde importancia. Ahora, su sobrevivencia depende de lo que haga con ese sujeto. Por lo tanto, eso pasa a un segundo término. Pero a nivel visual, cuando tú lo ves, te choca, ¿no? Dices, hombre, eso no podría pasar, ¿no? Debería de dejar de apuntar y seguir el proceso. Y en el caso de tener que disparar, la mayoría lo hace hacia abajo, como si la posición de la pistola entre los ojos del policía y el delincuente para apuntar les entorpeciera la visión, haciéndoles perder la concentración sobre el agresor, al que no desean perder de vista. Al tener los dos brazos estirados y el arma sujetada en la mano, provoca que los dos pies estén clavados en el suelo como un raíl, pero con el problema de que el centro de grada se desplaza y en muchos casos, cuando pasa eso, el policía cae al suelo. Son instantes vitales tanto para el policía como para la posible víctima, que están a merced de la actividad automática del cerebro. Algo que habría que contemplar al evaluar judicialmente algunos supuestos errores en la actuación policial, disparos accidentales a compañeros o transeúntes o en el caso de suicidios pasivos, frecuentes en los Estados Unidos, en los que el supuesto agresor puede que no esgrima más que un teléfono móvil, imposible de percibir en ese estado. Tal vez, lo más curioso sea que, tras estos experimentos, los policías son los primeros sorprendidos cuando se ven reaccionar en los vídeos, ya que, como todos los demás, no son conscientes de muchas de las formas en que nos la juega el cerebro. Muy bien, o sea, hemos visto que el inconsciente se las trae, que tiene una fuerza, vamos, que puede protagonizar procesos cognitivos de una complejidad que ni habíamos soñado, ¿no? Y eso da cauce al neuromarketing y a la neuroeconomía y todo lo que quieras. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Qué o cuáles son las conexiones entre o las interacciones entre el cerebro y las máquinas? Es un nuevo campo, uno de los grandes caminos que se le abren a la neurociencia desde muchos puntos de vista. Entender el cerebro implica encontrar los circuitos que sustentan nuestros procesos más complejos, cognitivos, emocionales, sensitivos, de todo tipo. Y para poder entender cómo 100.000 millones de neuronas que se conectan entre sí casi mil veces unas con otras, están interaccionando en niveles de milisegundos solo se puede comprender en términos cuantitativos utilizando ordenadores. Es decir, hay que pensar que el futuro probablemente de la investigación del cerebro a medida que vayamos profundizando en identificar los circuitos y en ver cómo funcionan sus diferentes elementos la manera de modelizarlos va a tener que ser a través de máquinas. De ordenadores. Con prótesis, registrando actividad dentro del cerebro, eso por una parte. Pero hay otra parte que es absolutamente fundamental, es que en última instancia el cerebro es una máquina que funciona con impulsos eléctricos que se pueden registrar y es posible conectarlos con una máquina exterior. Y yo personalmente creo que la interacción entre el cerebro manejando máquinas, es decir, sustituyendo, aumentando sus capacidades, conectándose con máquinas que pueden ser desde mecánicas hasta ordenadores, pues tiene unas posibilidades brutales y ya las está empezando a tener, es decir, se están empezando a hacer registrando 50 neuronas en la corteza cerebral de un mono se consigue que maneje un brazo artificial con la misma destreza con la que manejaría su propio brazo. Yo podría un día dentro de 100 años saber lo que estás pensando ahora en este momento. Hombre, a mí soy muy poco partidario de hacer profecías en ciencia porque uno se equivoca pero en principio considerando que estar pensando lo que para mí quiere decir es que una serie de circuitos en mi cerebro están funcionando si tenemos la capacidad de registrar esa actividad y procesarla por un sistema coherente como sería un ordenador por supuesto que se podría digamos hacer el equivalente a lo que es mi pensamiento porque luego ya la experiencia subjetiva pues es algo que es imposible de transmitir pero si yo consigo reproducir en una máquina exactamente lo mismo y las respuestas son las mismas pues es el nivel de análisis al que puede llegar la ciencia en esto y en otras tantas cosas Estaba pensando que sería de los políticos y de la política si hubiera esta facilidad de... Bueno ya sabes que uno de los grandes temas que hablabas antes de la justicia y de la influencia de la justicia es la utilización de recursos mecánicos o para ver si un sujeto miente o no miente y es un tema que está muy candente ¿no? Ha habido algunos registros utilizando imagen cerebral en los que se puede detectar que una persona miente fundamentalmente presentándole viendo que cuando se le presentan detalles de una situación que sólo él puede conocer pues se iluminan las determinadas áreas cerebrales lo cual quiere decir puede saber que eso lo sabía aunque él niegue que lo sabía por ejemplo hay una gran discusión en hasta dónde se puede llegar con el uso de ese tipo de técnicas evidentemente hoy día no podemos darles una fiabilidad del 100% lo que pasa es que nos vamos acercando asintóticamente a la realidad quiero decir que se utilizan como pruebas más o menos sólidas los detectores de mentira cuya posibilidad de acierto es un 50% y bueno y la imagen cerebral probablemente ya con todas las limitaciones que tiene todavía pues se acerca más a detectar con mayor precisión determinado tipo de cosas no si miente o no miente pero si vio o no vio una situación por ejemplo cosas así es fascinante ver cómo se ha avanzado en el conocimiento del cerebro es espectacular realmente no hay otro campo yo creo que no yo creo que en este momento sinceramente es el gran desafío y el gran avance y yo creo que va a ser el gran cambio de la sociedad del siglo XXI sin duda lo más sencillo es empeorar el cerebro y muy difícil mejorarlo Carlos Belmonte que va a ser El estudio de cómo funciona el cerebro ayudará a entender cómo somos y a mejorar nuestra conducta social. Carlos Belmonte. Es uno de los órganos más sofisticados del planeta, pero el cerebro humano, como cualquier otro producto de la evolución, tiene sus limitaciones. Conocerlas es el gran reto de la neurociencia de hoy y es lo que va a permitir, paradójicamente, una drástica revolución de nuestra sociedad. El neurofisiólogo Carlos Belmonte, presidente de la Organización Internacional de Investigación sobre el Cerebro, nos acerca esta semana en redes a los descubrimientos que cambiarán nuestro sistema judicial, nuestra educación y nuestra economía. Estamos en la Lloja de Mar. Es la antigua lonja, va a ser el de la Administración de Justicia, en el sentido de que estamos aprendiendo determinadas cosas del cerebro que nos llevan a no fiarnos en absoluto del testimonio de un testigo que en un juicio se supone que tiene que hacer, bueno, decidir en un sentido o en otro la justicia. ¿Qué hay de esto? Bueno, yo estoy de acuerdo, vamos, creo que el cambio va a ser casi diría que dramático. Yo creo que una justicia, la justicia del futuro se tiene que orientar no a castigar al que ha actuado de una determinada manera porque ha actuado de esa manera que se considera mala socialmente, sino a entender cuál es el problema que determina esa conducta en términos biológicos, en términos de funcionamiento cerebral y saber si es reversible o no, si se puede arreglarse. Durante siglos se vendía pescado aquí y después fue bolsa antes de que nos diera cobijo para hacer nuestra entrevista a Carlos, nuestra reflexión conjunta, no tanto sobre, como hemos hecho tantas veces sobre el pasado del cerebro y sus patologías y sus tropelías a veces, como para hablar un poco del futuro. Lo que quiero preguntarte, porque eres el gran experto en estas cuestiones, lo que me gustaría es que habláramos un poco, que reflexionáramos sobre el impacto social de la nueva, llamemos la neurociencia. Tú, yo te he oído mencionar y te he leído que uno de los espacios más afectados... Regla, si tenemos las herramientas para modificarla, pues se arregla y si no, pues habrá que aislarlos, pero no nos venguemos de ellos. En los Estados Unidos se estima que cada año se condenan a 4.250 personas por error en la identificación de los testigos. No es mala fe, los testigos son sinceros, pero su cerebro se ha contaminado con semillas de pensamientos ajenos. Debido al estrés del ataque, la víctima puede presentar problemas para recordar lo que ha pasado y, además, el cerebro tiende a rellenar huecos de los que no tiene información con razonamientos posibles. Nuestra memoria también puede verse influenciada por las sugerencias y las preguntas guiadas de los interrogatorios, asumiendo hechos no ocurridos como ciertos. Algo que ya demostró la investigadora Elizabeth Loftus con un famoso experimento. Con información aportada por familiares, se mostró por escrito a los participantes tres sucesos que habían tenido lugar en su vida, junto a otro que nunca les había sucedido. Perderse en un centro comercial cuando tenían cinco años. Cuando se les preguntó, el 29% de las personas dijeron que recordaban total o parcialmente el incidente en el centro comercial, e incluso un 25% del total lo seguían recordando en entrevistas posteriores. El incidente se había quedado grabado en su mente. Bajo las circunstancias correctas es fácil deslizar recuerdos en las personas, que luego adornarán con detalles nuevos. No debe asombrarnos porque, ¿en realidad? ¿Quién no ha manipulado alguna vez a alguien cercano dejando que la idea introducida la hagan suya o haciéndoles dudar de su veracidad? He visto hace poco una cifra que me ha alarmado. ¡Gracias! ¡Gracias!